Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo, aunque es una versión un poco antigua, vamos a ver las diferentes formas que tenemos de conseguir medios de instalar Ubuntu en nuestro ordenador. Lo primero, fundamentalmente y lógicamente, es ir a la página de Ubuntu y descargarnos lo que se llama la imagen ISO de nuestro sistema operativo. Aquí como veis es para la 11.10 pero sigue el sistema totalmente vigente. Nos encontraremos esta pantalla de Download Ubuntu con estas opciones, Download and Install, Descargar e Instalar, Crear un CD o un USB arrancable e Instalar junto a Windows, que esto ya ha desaparecido, que era el famoso Ubi que se instalaba dentro de Ubuntu pero ya no existe. Dentro de la opción Descargar Ubuntu, la imagen ISO, nos vamos a encontrar, la página actualmente es muy parecida a esta, solo que ahora pues vienen las opciones de descargar la 13.04 o la 12.04.2 LTS, pero las opciones son iguales, es elegir la versión más actual o la de versión de soporte a largo plazo que es la 12.04.2 y luego según el equipo que tengamos elegir 32 bits o 64 bits, que tenemos que saberlo previamente, claro. En caso de duda la versión de 32 bits es la recomendada, la versión de 32 bits es la recomendada. Ahora creo recordar que pone que la de 64 bits es para ordenadores más modernos, pero en cualquier caso la de 32 bits en caso de duda sirve para cualquier PC, mientras que la de 64 bits pues requiere 64 bits. Una vez elegido el sistema y la versión que queremos, pues lo primero es descargarnos la imagen de Ubuntu pinchando en Start Download, eso es lo primero. Partamos de donde partamos, en este caso en el ejemplo del vídeo partimos de Windows, pero puede que queramos crearla desde MacOS o desde Ubuntu o desde otro sistema operativo, hay que descargar la imagen ISO sea como sea. Entonces guardamos la imagen ISO que suele pesar unos 700-800 gigas, digo megas, perdón, y tenemos la opción pues de crear CD, aquí viene CD, ya no es CD, es DVD, pues tenemos la opción de crear un DVD o un USB y nos da la opción para darnos las instrucciones de cómo hacerlo desde Windows, desde MacOS y desde el propio Ubuntu desde una versión anterior. En este caso por ejemplo la opción es crear un USB desde Windows, si le damos a crear un DVD desde Windows pues nos dará otras instrucciones, si le damos a MacOS pues nos explica cómo hacerlo, y así sucesivamente. Según elijamos nuestro caso, que queremos crear, este sería crear un USB desde Windows, un Libre USB que se llama. Pues nada, vamos a ver el ejemplo para empezar de cómo crear un CD desde Windows. Una vez que tenemos descargada, ya la partimos de que ya tenemos descargada la ISO, ahí la tenemos en el escritorio, la ISO de Ubuntu, pues simplemente en Windows le tenemos que dar a la opción de grabar en un disco, que elegiremos un DVD, que elegiremos un DVD, o RVW, regrabable, y le damos a grabar, y en unos minutos tendremos el LiveDVD de la versión de Ubuntu que hayamos elegido. En este caso vamos a ver cómo crear un USB arrancable, o un LiveUSB. En vez de quemar un DVD, vamos a crear la instalación en un Print Drive. Normalmente los ordenadores vienen configurados con la BIOS para arrancar desde el lector de DVDs, pero si modificamos la BIOS, normalmente con Escape o con F1, cada marca tiene su atajo, pues le daríamos a arrancar desde el LiveUSB, y aquí tenemos las instrucciones de cómo crear el pendrive con Ubuntu Live para probarlo o instalarlo, que es con este programa que sigue vigente, que se llama UniversalUSB Installer, y es tan fácil como instalarlo, ejecutarlo, y una vez que lo ejecutamos, nos da la opción de elegir la versión que queremos, incluso las derivadas, y muchas más versiones vienen en este programa, elegimos donde tenemos la ISO, que vamos a instalar, y luego elegimos, nos cercioramos bien de donde tenemos el pendrive, la letra en Windows, en este caso es la M, porque no vayamos a formatear un disco que no es el pendrive, entonces hay que cerciorarse de que corresponde con el pendrive, porque conviene formatear para instalar el LiveUSB, le damos a crear, nos hace un resumen de lo que hemos elegido, y nos crea el LiveUSB, el programita este USB Installer, que nos podemos descargar siguiendo las instrucciones de la página de Ubuntu con toda facilidad. Una vez cambiadas las opciones de la BIOS, pues podemos arrancar desde el USB Ubuntu. Como veis, ya ahí ha creado en el pendrive el USB arrancable, ahí están todos los datos para instalar o probar Ubuntu desde el USB. Vamos ahora a ver cómo crear un CD con Ubuntu desde el propio Ubuntu. Vamos a suponer que estamos en una versión antigua, y queremos crear un DVD arrancable, un LiveDVD, desde el propio Ubuntu. Pues es tan fácil como una vez que tenemos descargado, como vemos ahí en el escritorio, le damos con el clic derecho, y elegimos escribir al disco. Hay que meter un disco, lo copiamos en un DVD, le damos grabar en el disco, y nos graba la imagen ISO automáticamente en el disco. Esta es la opción más fácil, desde el propio Ubuntu, crear un DVD Live. Simplemente darle a grabar, y en un momentito tendremos la versión que queremos instalar, o crear el Live, desde la ISO, la tendremos en el DVD. Esto está acelerado, tarda unos minutos, pero no tarda mucho. Pero vamos, lo más práctico es crear un USB, no porque sea malo crear un DVD. Digo DVD, digo DVD porque aunque salen las imágenes CD, ya no caben las imágenes en CD, hay que utilizar DVDs. Pero si la grabación tiene algún error, pues ese DVD se queda inservible, hay que tirarlo, y desperdiciamos un DVD. En cambio, grabando un USB Live, no tenemos ese problema, el USB, con que tenga un par de gigas nos vale. Podemos reutilizarlo todas las veces que queramos, lo formateamos, y lo podemos utilizar para todas las veces que queramos. Luego lo borramos, y podemos utilizarlo para datos, o para lo que queramos. En cambio, el DVD corremos el riesgo, aunque, como veis, hace una copia, pone creando suma de verificación, que esto es cerciorarse de que la grabación está bien hecha y libre de virus, pero aún así puede dar un error, y una vez que ha empezado la grabación y el grabador de DVDs puede dar un error, por muy bueno que sea, pues desperdiciamos un DVD. Por eso es más práctica la versión de Live USB, pero vamos, es tan válida una como la otra. Pero luego también hay que tener en cuenta que a la hora de probarlo e instalarlo, también es más rápido el USB. Son factores a tener en cuenta. Pues ya hemos creado un Live DVD desde el propio Ubuntu. Se supone que para una versión más moderna, o porque lo queramos tener en un disco para un amigo, de la que tenemos, o lo que sea. Ahora vamos a ver cómo crear un USB Live desde el propio Ubuntu. Utilizamos esta herramienta, que es crear discos de arranque. En la ventana de arriba que pone unidad, cd, imagen, pues en este caso, lo que vamos a hacer es, desde un DVD o un CD, vamos a crear el USB. Entonces arriba elegimos el disco donde tenemos la ISO grabada de Ubuntu, que esto no hace falta, se puede hacer desde el propio equipo, la ISO, y abajo elegimos el USB donde vamos a instalar la versión Live. Y tenemos la opción de almacenado en el espacio adicional reservado, pero esto es para guardar cambios y hacemos cambios en la versión Live, pero no se suele utilizar, porque la versión Live se utiliza para la instalación y luego ya no se vuelve a utilizar. Entonces los cambios no es necesario tenerlos guardados, pero si queremos hacer alguna instalación o algún cambio predeterminado y guardarlo en el Live USB, pues podemos hacerlo. Pues con esta herramienta de creador de discos de arranque, crearíamos desde el mismo Ubuntu un Live USB, pues para lo mismo. Volvemos a Windows, y una vez arrancado el sistema, sea como sea, ya vemos como arranca Ubuntu, en este caso es la 11.10, pero vamos a imaginarnos que estamos con la 13.10, porque es igual. Este se arranca lo que hemos grabado, bien sea en DVD o en USB, y la primera pantalla con la que nos encontraríamos es esta, con el idioma a la izquierda, que elegiríamos el español, y tenemos la opción de probar Ubuntu, que es aconsejable antes de instalarlo, y otra instalarlo directamente, pero primero hay que probarlo. Y esta es la pantalla, que en todas las versiones nos va a salir en formato Live, pero aquí ya comenzaría lo que es la instalación, y lo que hemos visto es cómo crear medios para instalar. Pues hasta aquí este vídeo, amigos. Un saludo, y hasta el próximo vídeo. Un saludo, y hasta el próximo vídeo.